No, no, espérate, a ver, yo veo a alguien, yo veo a alguien, mi planta yo veo a algo, yo veo a alguien, mi teta yo veo a alguien, ves, ahora yo te veo, yo no veo, yo no veo, acuérdense que era, yo a ti te veo, yo te veo, ese a ti, como se dice, ni, si, con polo ilgili, ni mi teta, ni mi teta, ni mi teta, ti para decirlo mas elegante, ya usando el 音 sería, ni mi sonita, es como el lenguaje de los hueventa, yo a ti te veo, te veo con respeto, ese on equivale al simple, bueno, ahora a la tarea, que tarea dejamos, ¿Te gusta el nabo así, eh? No, pues si yo lo vi ¿Te gusta? Te gusta, estoy viendo que lo disfruto así Es muy agradable ¿Cuál fue la primera palabra que dejamos de tarea? Plach, plach, pan ¿Qué significa? Barrer ¿Es un verbo transitivo o intransitivo? Intransitivo ¿Por qué? Solo caminación No, digo, solo barres Bueno, pues sabemos de las dos maneras ¿Está bien barres la basura? Es pues, yo no barro la casa Yo no barro la casa Yo barro la casa O nada más yo barro ¿Cómo diría yo barro la casa? A ver Sería nitlashpana Nitlashpana In In cali Tienen siempre que especificar en este caso Nitlashpana Cuando uno tiene una transferencia automática Tienen que especificar ¿Y yo barro mi casa? Nitlashpana 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 Mi casa Mi, mo Noca Nitlashpana, noca Nitlashpana Noca Noca Y simplemente te preguntan ¿Tlen ticchigües? ¿Ah barro? ¿Cómo se respondería? Cuando usted me lo pregunta Nitlashpana Nitlashpana ¿Tlen ticchigüe? ¿Qué quiere decir? ¿Tlen o tlein? ¿Qué estás haciendo? ¿Tlen ticchigüe? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy barriando ¿Cómo se diría? Nitlashpana Nitlashpana ¿Tlen ticchigüe? Nitlashpana 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 Estoy gordito Ahora, ¿cuál fue el noto que dejamos? Patlani Patlani ¿Cómo diría Pablo o Vuela? Espera, espera Ya se suma la ciudad, ¿verdad? Patlani, ¿intensitivo o intensitivo? ¿Por qué? Vuelas ¿No necesitas nada más para Vuela? ¿No necesitas complemento? Para el primero, ¿cómo dirías yo o Vuelo? ¿Ni Patlani no se llama Vuela? Ajá, ¿ni Patlani no se llama Vuela? Ni Patlani Ni Patlani, yo Vuelo Ni Patlani Yo Vuelo ¿Y cómo dirías Vuela? Sí Él Vuela Patlani Patlani Patlani, él Vuela Él no tiene el problema, pero es un motivo Patlani, Vuela ¿De acuerdo? ¿Y Vuela? El Vuela Y ¿cómo se diría el Pájaro Vuela? Totot Totot El artículo, para que se vea todos Itotot En totot En totot Patlani Patlani ¿Y ahora? Mmm... ¿Please decísalo? En totot al Patlani Y ya están abandonaciones completas En totot Pero si fueran a decir Ese pájaro vuela Ese Ya la semana pasada Nos vemos cómo se señala En totot al Patlani Definitivo es Inin Es ese o esa Es ese Inin todo o esa Ino Ino que es Inin ese o esa Ino Esto o esta Y si dijimos Ese pájaro vuela A ver, ino no es aquel o aquella No, no, no es aquella Es decir, hay una distancia Por el ombro Si se fijan Inin, ¿cómo se forma? Inin Con in Es frecuentado de ino Frecuentado el artículo Inin Eino Ino In Más el ombro De distancia Más ese ombro que marca dictancia O respeto O elevación ¿Qué es neca? ¿Eh? ¿Qué es neca? ¿Necca? ¿Yo lo dije? No ¿Necca? ¿Necca? ¿Necca con sentido de hacerlo? A fin ¿Cómo lo dices? ¿Necca? ¿Necca en el contento? ¿Necca? ¿Necca? ¿Qué significa? ¿Cómo le dices? ¿Qué significa? Sí, es que este ¿Qué neca era aquel, aquello? Entonces no ¿Qué apuntes mal? Y no aquel, aquello Pero neca Ah Neca con saltillo Con saltillo Ah Al final ¿Necca o neca? Neca Neca Hay que investigar La signos Sí ¿Puedo investigar? O bueno Ese pájaro vuelve Neca Si me permiten Yo lo interpretaría como Aquellos Ambos Aquellos Ambos No plural Pero sí Significaría Dualidad O ambos O algo así Pero Hay que Verificar Oye Aparece bastante Lobo de la tona Increíble Que se Ya no se usa el neca Entonces No Bueno A veces Pero sí Aparece El señor Dijo Inim totot patlani Este Inim puede Contraerse nada más A nin Inim totot patlani Es para decir Yo vuelvo como si fuera Un pájaro ¿Cómo se diría? Suena muy rimbombante Pero es lo más fácil Del mundo Ya habíamos dicho La palabra para decir Como si ¿Cuál era? Este 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 Entonces ¿Qué sería? Este 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 A ver Míralo ahí Es lo mismo Ese Eso Es lo mismo Claro Este 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 Eso Es lo mismo Estos Claro Claro Ahora para decir Yo vuelvo como si fuera un pájaro ¿Cómo sería? Ya habíamos dicho ¿Cómo se decía ese? ¿Cómo sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Incatlán Incatlán A ver Síguele ¿Cómo era? Ajá ¿Era Incatlán? ¿Quién es? Yuh 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 Pero ahora compólo Sí Pero ahora métele Pero ahora métele la sintaxis del náhuatl No Pero ahora métele la sintaxis del náhuatl ¿Cómo va? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se estudia yuhkin? Yuhkin Yuhkin es ¿Cómo? Yuhkin Así De esta manera Como si Yuhkin Sí puede ser yuhki yuhki O yuh Como si yo fuera un pájaro Ahora con la sintaxis correcta del náhuatl clásico Es al revés ¿A yuhkin totot? No Yuhkin totot Yuhkin ni totot Yuhkin ni totot Como si fuera yo pájaro Yuhkin ni totot Ni patlani Totot ¿Qué? Yuhkin ni totot ni patlani Yo vuelo como si fuera un pájaro Y observen que hay un detalle ahí Bueno Aquí es al revés Es como si yo fuera un pájaro Yo vuelo Pero observen algo importante ahí Importante ¿Dónde está el pronombre conjugativo? ¿Quién lo señala? Ni ¿Cuál es el pronombre conjugativo? Ni 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 Observen que el pronombre conjugativo en el segundo caso se conmuga con un verbo Pero en el primero Eso es un verbo ¿No está conjugando un verbo? ¿Está conjugando? La primera No ¿Un gano? ¿Qué tipo de palabra es totot? Una acción Un sustantivo Un sustantivo En otras palabras El pronombre conjugativo fue el conmugar sustantivo ¿Con eso? Impresionante Eso lo digo ni totot ¿Qué estoy diciendo? Ni totot Ni totot O sea Soy un pájaro Ni totot No Vuelo no Ni totot ¿Eh? Soy un pájaro Yo soy un pájaro Yo soy un pájaro Increíble Cuando conjugan Entonces directamente un sustantivo Sobretiende siempre que hay un verbo caja Un verbo ser Pero En ocasiones Ni siquiera hay que conocer Sino cualquier otro verbo Porque directos Podemos conjugar Por el mismo Seguro Y yo soy Seguro Yo soy un pájaro Y yo soy un pájaro A ver Yo vuelo como un quetzal Ni quetzal Ni quetzal Ni quetzal Ni quetzal ¿Alguien solito que quiere decir? Yo vuelo como si fuera un quetzal ¿Alguien solito? Yo quiero ni Ni totot No, no, no Ni ¿Cómo se dice quetzal? Ni quetzal Ni quetzal Ni quetzal Ni quetzal A ver Para ver completo ¿Quién quiere decir todo culeto? Yo quiero ni Ni quetzal Ni totot Ni quetzal Ni quetzal Ni quetzal Ni quetzal Ni quetzal Ni quetzal Ya solo Ya sólo La quetzal Increíble Oye una pregunta ¿Cómo sería el vuelo del pájaro? In Arca In To In In Tot Tot In I I I I I Tlapá I I I I I I I I I El vuelo del pájaro. Bueno, ¿cuál era la otra que dejamos? Tlapani, Tlacalí. No, yo creo que mejor ya me pasó el tema que iba a dar hoy, porque si no, el tiempo nos va a ganar. Bueno, ya practicamos un poco la tarea. Recuerda que todo lo que se diga es para nosotros. ¿No lo confiaron? Tlapani, Tlapani. Ah, bueno. ¿Quieren que sigamos con esto? Ya no es lo que iba a dar hoy. ¿De qué vamos a lograr? El futuro. Ah, muy bien. Ahora ya vamos a empezar con el futuro que en náhuatl se dice mostlatica o mostlaticayo. Mostlatica, vamos a dejarlo. Mostlatica. El futuro. El futuro. El futuro. ¿Alguien sabe cómo es el futuro en náhuatl? Yo ya lo había dicho constantemente. ¿Se le mete la Z al final? Bueno, la S. Bueno, se le agrega una letra que puede ser Z o S que representa un sonido que es S. Está. Es que la Z es S. Sí. Y en náhuatl es una letra tan pronunciada. Es una letra suave. Es mospla. No es mospla. Por ejemplo, tezcatlipoca. Tezcatlipoca. Sí. Bien duro. No es así. Dicen. Tezcatlipoca. No. 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 Tezcatlipoca. No. No. Es esa. Como bien dijo ella muchacha, se agrega. El futuro se hace añadiendo una S o Z. Lo le voy a contar como z en la ciclura convencional que representa el sonido. Por ejemplo, otro verbo nuevo. ¿Cómo dirías directamente el tiempo futuro? porque ya estamos usando concepto de la maricatura y no recorrer